Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy bien porque el día de hoy toca reaccionar a Dragon Ball Z Sí, tanto en latino como castellano, cuando Freezer le encaja su cuerno a Krillin y lo hace sufrir hasta el final Es una escena muy fuerte, creo que de las mejores de esa saga, así que vamos para allá ¡Qué miedo, no! Se siente el miedo, ¿eh? ¿No? No bajes ¡Ya se tiene! a ver hasta esta parte ok lo que te transmiten los personajes ese miedo terror la angustia la desesperación tanto en sus caras como en su actuar desde que comenzamos la escena se alcanza a percibir desde lejos me agrada cómo van redirigiendo las emociones porque en sí es bastante difícil ah 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 ¡Fortuna! A ver, desde una perspectiva general, yo lo siento bastante plano, hasta en la forma de las emociones, no las alcanzan a llegar como tal, ¿sabes? O sea, sí están ahí, pero no te las transmiten como debe de ser, o sea, no te hace estar al 100% metido en la escena, y es como si lo pasaras de largo, no veo que lo estén sintiendo como tal. ¡Freezer, como un toro, atraviesa a Krillin con su cuerno! ¿Será este todo el poder que tiene Freezer? ¡Krillin, no! ¡No va, oye! Ahí quiero resaltar un poquito la técnica que utilizó Lalo Garza, es un esfuerzo en esta parte, y tanto del aire, la respiración, el cómo lo manejas, y me gusta porque el dolor se siente muy real, aunque se escuche raro, ¿no? Pero sí te haces tremecer por lo fuerte que es. Oigan, y Pepe Labatt como narrador de Dragon Ball, el mejor, la verdad, o sea, yo creo que no tiene comparación con ningún otro. De verdad, también le ponía tanta pasión. Ahorita solamente dijo unos cuantos diálogos, pero también te enfrasca. Eso es lo que se necesita para que estés ahí pendiente para el siguiente capítulo, ¿no? Aunque a veces se spoileara, pero, oye, eso era parte ya del script, pero sin duda que te hace vibrar. Venga. El cuerpo de Krillin fue atravesado de parte a parte y perdió la vida. Freezer quería comenzar por el más débil, sin embargo, los demás no tardarán mucho en conocer su poder. ¡Me vengaré! Lo dijo diferente, ¿no? Al latino. A ver, repito, o sea, creo que le faltó más estar en ese papel, ¿no? De estar sufriendo, te encajaron un cuerno, estás a punto de morir. Si le hubieran puesto un poquito más de esfuerzo en ese punto, yo creo que sí podría sonar mejor. Eso me faltó ahí. Y por otra parte, el narrador, me gusta su voz. Se escucha muy bien. No encaja nada mal, ¿sabes? O sea, creo que es algo muy rescatable en ese sentido. Algo que observé también del castellano es que cambiaron un poquito el diálogo. Creo que ese tipo de cosas le juega en contra y no es por desmeritarlo. A ver, escuché por ahí que tenían como referencia algún otro doblaje que no era del japonés. Entonces, puede ser por eso, pero yo creo que sí eligieron muy mal, la verdad. ¡Qué estúpido! ¡Eso le pasó por prestarle atención a ese enamekusein! Ojo con René, ¿eh? Kakaroto, ese enano y todos los demás son demasiado tolerantes. Oh, no, 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 no. O sea... Increíble. A ver... No hace falta mencionarlo, ¿verdad? Ustedes ya lo ven por sí mismos. René, en su papel de Vegeta, impresionante también, porque te hace ver esa desesperación, frustración, el coraje de la impotencia, ¿sabes? Estas sí son escenas, ¿eh? Y Lalo Garza sigue en ese nivel de agonía. No para, no para. Y su madre, o sea, me deja sin palabras, ¿no? Porque hizo un trabajo fenomenal. ¿Es el japonés o algo? Sí, 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 es el japonés. A ver, pues aquí qué les puedo decir No lo hicieron, no lo doblaron Pero por otro lado, nos dio la oportunidad para escuchar el japonés Y creo que en ese sentido, yo lo noté mucho mejor el latino Te lo muestra mucho más fuerte Quizás por el cúmulo de emociones, ¿no? Porque lo llegas a sentir mucho más Y eso es algo que... O sea, sin el afán de decir que el japonés es malo Por supuesto que no Disculpame, es que mi poder es demasiado Y no puedo controlarlo Oh, aún tienes huesos para... No, bueno ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Eso es un gran ejemplo de un grito de sufrimiento Se llega muy profundo Y repito, o sea, la forma de ejecutarlo es impecable Imaginemos por un momento que no tengamos esa imagen de referencia de Dragon Ball En un contexto real A la verga, güey Se siente como si... O sea, de verdad le estuvieran encajando el cuerno Él se sintió más ahogado Por lo que... Pues podemos percibir Ahí el grito Yo creo que lo enfocaron de una forma muy distinta que Lalo O sea, este fue un poquito más ahogado En relación al español Pues no puedo decir mucho Me hubiera encantado ver qué tal lo hubieran hecho Yo creo que les hubiera quedado algo pasable, decente Y bueno, o sea, no sé por qué nunca quisieron intentar estos gritos, ¿sabes? Arriesgarse Vale madre Eso es a lo que me refiero Ahora viene esto Gohan, Gohan No 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 Y ahora dime muchacho impertinente ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Que brutalidad Lalo Garza se pasó de lanza Lo repito, suena demasiado real Yo creo que nadie hubiera podido hacer lo mejor que él No sé si a ustedes les pase Pero esos gritos te hacen sentir escalofríos Por lo desgarrador que están Increíble, increíble Es un pro del doblaje, no me queda duda No Mira cómo lo pasa, hermano Dios pobre Clinton, eh Siempre lo hicieron sufrir hasta el final Sinceramente, amigos Es un doblaje demasiado bueno, eh Lalo Garza para hacer la primera escena que vemos de él por aquí ¡Qué buena escena! El talento lo lleva y lo lleva muy bien No por nada es uno de los referentes de la industria, ¿no? Y aquí nos queda claro por qué Y en relación al español casi no lo vimos Pero dentro de lo poco que pudimos observar Creo que les faltó un poquito más ese plus Y pues eso, quieran o no Siempre resta bastante Pero bueno, más adelante continuaremos viendo Así que pues ojalá que una de esas nos sorprenda Pero bueno, amigos Eso ha sido todo por el día de hoy En serio, espero que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden regalarme un buen like Comentar qué otra escena les gustaría ver más adelante De Dragon Ball Z en relación a latino-castellano Creo que esta es la primera que hacemos de ese tipo Así que pues ya saben Escríbanmelo aquí abajito No olviden suscribirse Y nos estamos viendo Hasta la próxima